Mujer de 96 años dona su casa a un vecino, lo que encuentra allí es impresionante. Esta mujer de 96 años ya no podía seguir viviendo en su cabaña, porque tenía que ir a un ancianato, así que decidió donar su casa a una persona sin hogar, que siempre estaba cerca ahí. Ellie estaba desesperado por tener un techo donde vivir, así que cuando se mudó estaba muy feliz, pero lo que encontró dentro de la cabaña fue insólito. Desde la muerte de su esposo, Ellie había vivido en la cabaña completamente sola, siempre había sido capaz de cuidarse por sí sola, pero ahora era cada vez más difícil. Su familia pensaba que era hora de ir a un ancianato, donde podrían atenderla profesionales de la salud, sin embargo, Ellie insistía en donar su cabaña. A ese hombre desahuciado, que siempre había sido muy amable con ella. El hombre, muy agradecido, aceptó la cabaña sin saber que guardaba un secreto muy especial. Después de perder su trabajo y su esposa, Harold, el hombre vagabundo de 56 años, había sumido en una profunda depresión. Toda su vida se vino abajo ante sus ojos y no supo qué hacer. Como resultado, terminó en las calles y fue donde conoció a Ellie. Ese día, Ellie estaba caminando por la calle y el bolso donde estaba cargando sus frutas y verduras se rompió. Todo se cayó al piso y comenzaron a rodar por la calle. Por fortuna, Harold estaba allí para ayudarla. Sin embargo, nunca se pudo haber imaginado que este encuentro llevaría a un cambio tan grande en su vida. Ayudó a Ellie a llevar sus alimentos a casa y desde ese día comenzaron a conocerse un poco más. Desde entonces, Harold ayudaba a Ellie con sus compras, lo invitaba a cenar, conversaban y se convirtieron en una hermosa amistad. Sin embargo, cuando Harold se enteró que la familia de Ellie había decidido llevarla a un ancianato, su corazón se partió en mil pedazos. Ellie siempre había dicho que no quería ir a un ancianato, pero su familia ignoró su deseo. Un día, Harold se encontró con la familia de Ellie en la cabaña, lo confrontó. Sin embargo, la familia no quería saber nada de él. Un sucio vagabundo lo llamaron y le advirtieron no ir en busca de Ellie, pero Harold tenía otros planes. La familia no le dijo a Harold en qué ancianato estaba alojada Ellie, así que Harold decidió descubrirlo por sí solo. Con sus apastos gastados, caminó por todos los ancianatos de la ciudad, preguntando por Ellie. Durante día, estuvo muy ocupado, hasta que llegó al hogar de ancianatos más lejanos de la ciudad. Dudando, entró al edificio y preguntó por Ellie en la recesión. Sí, ella vive aquí, dijo la recesionista. ¿Es usted familiar? Harold dudó por un instante, pero enseguida asintió con la cabeza. Soy su hermano. Mintió. Sabía que no lo dejarían pasar si no era un familiar de Ellie. Cuando lo llevaron a la habitación de Ellie, quedó horrorizado por lo que encontró. Ellie estaba acostada en la cama y se veía muy deteriorada. Sin embargo, cuando vio a Harold, sus ojos se iluminaron y su rostro de nuevo cobró vida. Harold gritó con una voz ronca, lo saludó y lo invitó a que se acercara un poco más. Atónito por el estado que se encontraba, Harold lentamente se acercó. Acércate más, tengo algo que decirte, dijo Ellie. Mientras estaba al lado de su cama, Ellie le susurró algo al oído que asustó a Harold e hizo que abría los ojos de par en par. ¿Hablas en serio? dijo mientras seguía mirándola sorprendido. Ellie lentamente asistió y colocó una mano en su mejilla. Es tuya, le susurró y todo lo que hay en ella. Harold la dejó a Ellie ese día sintiéndose triste, pero Ellie parecía estar en paz con la situación. Mientras se iba, Harold miró por encima de su hombro una última vez y vio a una Emily sonriendo. Esa fue la última vez que vio a su amiga. Al día siguiente, cuando regresó al ancianato, recibió la terrible noticia de que su hermana había fallecido. Con lágrimas en sus ojos, Harold caminó de regreso a la cabaña, donde siempre había vivido. Con una mirada triste, se sentó a la mesa y miró a su alrededor. Le había dado la casa, pero sin ella era simplemente una casa vacía. Con lágrimas todavía en su mejilla, se levantó para hacerse una taza de té. Pero cuando estaba a punto de bajar una taza, un paquete se cayó de la despensa. Con mucho cuidado, abrió el paquete. Cuando vio lo que había en su interior, casi no podía creer lo que veía. Durante toda su vida, Ellie siempre había tenido sus ahorros en casa. Habían más de 100 millones de dólares en el paquete. Asombrado, colocó el paquete sobre la mesa y durante varios minutos se quedó viendo todo eso. Pero luego recogió el paquete y se acercó a la puerta. Sabía exactamente qué hacer con el dinero. Hizo remodelar la vieja cabaña de Ellie para devolverle su antiguo esplendor. Y colocó todas sus viejas cosas en exposición. Como si fueran los tesoros más preciados. En la pared, colgó una hermosa foto de Ellie. Bajo la cual enciende una vela cada día para agradecer a su vieja amiga. No por la casa ni por el dinero, sino por el tiempo que tuvo y el placer de conocerla. Si llegaste al final de este video, te invito a que comentes con una banderita para saber de dónde nos están viendo. Y si te gustó este video, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Y si estás suscrito y no ha activado la campanita, te invito a que le des click a la campanita. Y actives todas las notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Suscríbete, comparte y comenta. Y déjanos tu hermoso like y tu hermoso comentario. ¿Sabías qué? ¡Suscríbete!